Hola, hola. Buenas a todas esas personas que les encanta un poquito y no se escucha mucho quizás. Bien, bien, se va a escuchar, sí. Un poquito duro. Saludar a todas esas personas que van a ver este video. Gente que debería bajar un poquito de cámara, gente que estoy viendo para arriba para hablar. Saludar a todas esas personas que van a ver este video, de verdad. Algunas no esperaban ver, otras quizás no. Y así. Bueno, el motivo es para aclararlo. No sé si malentendido o no sé ya cómo le llamarían. Pues es para aclarar, verdad, algo que estuvieron pidiendo ahí. Un video sobre qué Mónica hizo. Diciendo de qué, de mi partida, que yo me había ido al vacío. Entonces, aquí vamos a aclarar este asunto. Díganos. Cómo fue que pasó la cuestión. No sé si ella les cuento, verdad, más o menos, no sé. Sí, digan. De verdad, pero así ella me pidió que hiciera un video con ella, que dieron la explicación, que ustedes necesitaban saber y así, y así. Entonces yo dije, sí, lo voy a hacer, pero, verdad, yo voy a sacar esto. Aparte de usted va. El motivo por el cual me salí, o me sacaron, se puede decir, pues fue así. Yo voy a contar, para que ustedes no andan de chambroso. Bueno, vaya, y este, fue un día, una mañana, yo estaba comiendo. No, ya, ya, charla de sedato. Bueno, la cuestión fue así, verdad. Yo fui como siempre a la edad, yo estaba dormida. Bueno, me quedé dormida, una hora, porque dije a la noche en punto, entonces estuvimos a la noche en punto. Ella se levantó a las nueve, hizo café, y ahí, verdad, digo, hacer sus cositas siempre hace al levantarse. Bueno, ya volvimos, solamente al día de puesta. Así es que, sí, es que aquí nos ha mirado muy bien, para que miren ustedes, que miren más. Entonces, vaya, como les iba contando, lo grabamos, exactamente como siempre, lo grabamos, así. Y pues, a todas esas, sigo a las diez, y luego le dije, bueno, vamos a grabar, o qué, entonces. Entonces, yo siento que, aunque sea, algunas pocas opiniones dábamos ahí de lo que íbamos a grabar, y así, pero a veces ella no las escuchaba, verdad, yo le daba algunas ideas, y ella decía, no. Y así, y así, y así. Entonces, habíamos decidido que íbamos a ir a grabar a la playa, verdad. Entonces, ella mandó a los bichos a traer sus bicicletas o algo para ir, pues todos fueron, y incluso unos pasaron hasta arreglándolos, y todos emocionados, cuando nosotros planeamos que íbamos a llevar para cocinar, y así, y así, bueno. Y luego, en eso, en todo eso que los bichos andaban traiendo eso, de bicicletas, yo dije, en esto logro de comerme una tortilla, vaya, no voltaba el hambre, ya era tarde, me había desayunado, y así, verdad, ella estaba llamándome, llamándome que regresara, y luego yo allí, entonces ya montamos todo, y luego ella dice que no, que ya no vamos a ir, que van a, que mejor a ensayar de canto, y entonces, verdad, no sé, sentí, verdad, que ello aquí, se me ajustó todo así, no sé si verá tu dedo ahí, no puedo. Y les digo, bueno, nos hemos tirado toda la mañana aquí, no hemos grabado un video, y la única idea que teníamos de ir a la playa a grabar, ella primero dice que sí, después dice que no, que vamos a ensayar, y no sé, pero la verdad me pareció bastante, como, como te diría, me enojó, la verdad, porque... Incomodada también. Sí, yo me enojé y le dije, mira, Mónica, le dije yo, yo, no es que sea una mujer ocupadísima, que digamos, que adulto, bárbaro, No, pero... Pero, le dije yo, tengo mi ropa sucia, lo he lavado desde como cinco días, y tengo cosas que hice en mi casa, yo no dejo ni barrido, no dejo ni ordenado, yo solo salgo porque sé que tengo que estar puntual, y para venir a echarme toda la mañana sin grabar nada, pues, mejor me voy para mi casa, le dije, y me avisan cuando tengamos algo que grabar, le dije, porque yo sí tengo cosas que hice en mi casa, y esas fueron mis palabras, y bueno, pues, ella dijo, bueno, pues, entonces, dijo, grabemos lo que vamos a grabar, y ella que se vaya para su casa, y así, y yo me quedé sentada, de verdad, pero... Pero, ¿qué? Este... pues, sí, los bichos empezaron ahí, bajando los micrófonos, y así, y así, entonces, y quizás no le pareció, se enojó, ¿verdad?, porque los bichos tampoco le ponen atención, y este... Entonces, este... se enojó con los bichos también, porque no le ponían cuidado, estaban solo jugando, y dijo, entonces, dijo, mejor váyanse a la verdad, ustedes ya se imaginarán, porque, ¿verdad?, no le pareció quizás. Vaya, entonces, yo, me regresé, y así, y luego, por allá me alcanzaron los bichos, iban todos decepcionados, y... y este... y me dijo... Por ahí me dijo alguien, dice, ella dice que solo va a continuar con la muchacha nueva, y con Petra. Y el zapito, dijo. No, el zapito no, porque ahí estábamos con el zapito, Juan, chato, entonces yo vine a agarrar mi teléfono, ¿verdad?, y reviste mi teléfono, ¿verdad?, y vi el grupo, el grupo de donde estamos, son integrantes del canal, y este... vi que me había sacado a mí del grupo, a mí, a... chato, y a Juan. Y bueno, el zapito no, porque no tiene teléfono, pero entonces, ¿verdad?, en eso, vaya, que dijeron, ella mandó a decir que solo se iba a quedar con Petra, y con la muchacha nueva ahí en el canal, pues, entonces a mí me quedó bastante clarito eso, yo nomás, era una pequeña discusión, ¿verdad?, porque como en cualquier canal ocurre, cuando uno a veces no está de acuerdo en algo, por ejemplo, yo me molesté, porque nos tiramos toda la mañana, no grabamos nada, a alguien no le parecía ni una idea, y, este, pues sí, malgastamos el tiempo, y yo a veces aquí salgo hasta preocupada, y así, porque, por estar puntual, y ni hago mis cosas, y así, a veces ni desayuno, pero bueno, entonces, por eso fue que bastante me molesté, yo le dije, usted dice una cosa, planea algo, y él luego hace otra, y eso no debe ser así, porque, tanto ella, verdad, que ella es la jefa del grupo, se puede decir, ella es la que manda, debería tener una idea, o algo responsable, ¿verdad?, con los demás, porque si los demás son, pues sí, sí, potes, verdad, que a ellos les gusta el alboroto y así, pero, pues sí, no voy a hablar más de ellos, porque ella ya tiene que corregirlos, ella tiene que decir, vamos a hacer esto, y a esto, y a esto, vaya, pero si ella pone la hora, y no es puntual, no es responsable, y así, verdad, entonces, pues no sé qué es lo que está haciendo, la verdad, y con decirle eso, pues, no sé si le pareció, gran ofensa, para que me sacara del grupo, y me mandara a decir eso, que se iba a quedar con ellos dos, pues, está bueno, vaya, luego vamos con lo de los mensajes, que ella enseñó, ajá, como los dos días me dicen, mira, que no saber esto, tienes que dar explicaciones, que no sé qué, vaya, y es cierto, yo le dije a Bladie, escribirle, decirle que lo voy a hacer en el otro canal, y así, así lo hizo, pero, no sé si el otro mensaje que le enviamos, lo habrá borrado, o a saber, porque no lo presento en el video, un mensaje donde yo le dije, verdad, que si, que si me hacía un préstamo, que yo necesitaba, porque yo iba a seguir, pero necesitaba un préstamo, y ella clarito ahí dijo, yo no tengo pisto, así que, bueno, para qué hablar más, verdad, porque ella dijo, hay muchos, si no tiene pisto, no sé con qué le va a pagar a sus integrantes, o no sé si tiene sentido volver, si no me va a pagar, a ver, porque cuando un canal está dando, verdad, se supone que es para los integrantes, y si un préstamo no lo puede hacer, pues, qué mal, verdad, igual, yo oí hablar también, de que, de que nos iba a quitar hasta este canal, pues, la verdad, no me indigna, y si lo hace, pues, yo no me siento mal, ni así, que ya está el último video, no sé si es el último video, porque si ella agarra este canal, o nos lo quita, no sé, la verdad, a mí no me molesta, a mí no me quita nada con eso, porque yo soy feliz con lo que tengo, y si es poco o mucho, pues, con eso soy feliz y me basta, yo porque me quita el canal, no voy a llorar, ni no voy a dejar de comer, ni de respirar, así que, ella quería escuchar aclaraciones, aquí está una pequeña, ya creo que, como esto le va a quedar bastante claro a ella, y a las personas que quería saber, verdad, porque esas son mis palabras, y siento que yo, no me salí, la verdad, fue como una media discusión, y yo le dije, que cuando estuviera, que me llamaran, porque yo no iba a estar partiendo mi tiempo, toda la mañana, ahí con la manada de bichos, y sin hacer nada, y así, y si a ella le pareció mal, y por eso me sacó del grupo, a mí y a los otros tipos, porque después lo mandó a llamar, y bueno, volvió, como es el, el disque, amor de ella, pues ahí solo ella estaba, bueno, pues estas son mis palabras, y bueno, si ya ve este video, no sé qué digan, no sé si se desmientan, pero estoy diciendo las cosas reales, como son, si, si, correcto, y allí pues, que opinan, y ahí le damos un, y aclaración, y aquí está mi aclaración, para lo que querían escuchar, y para Mónica, obviamente porque ella quería, deseaba que yo explicara en un video, pues yo, y así es la razón por la cual, no voy a volver a aclarar, ok, ahí estamos, bueno, entonces nos despedimos, nos despedimos, y pues si hay un, hasta la próxima, hasta la próxima, y si ya no hay canal, pues, tal vez, más adelante, me escriben siempre, tal vez más adelante, vamos a continuar, tal vez podemos hacer un canal, también más adelante, ahí esperamos el apoyo, de siempre y ustedes, ok, ahí estamos,